El jacatón más grande del mundo que alberga la octava edición de Campus Party impulsa el talento de los jóvenes mexicanos para que a través de las nuevas tecnologías desarrollen proyectos y los pongan en marcha para solucionar diversas problemáticas sociales. Nosotros estamos desarrollando una aplicación que se llama Baby Eat que se encarga de ubicar los lactarios más cercanos a una madre. Son pocos lactarios en las ciudades, México, Guadalajara y esto lo hace mucho más fácil. También nos encargamos de hacer una inteligencia artificial que pudiera ayudarle a las madres a resolver sus dudas acerca de todo este proceso de ser mamá. Nos enteramos de Campus y entonces decidimos venir, buscamos lo que vienen siendo las vertientes y nos gustó la de salud y principalmente la de madres porque es algo que no todas las personas lo atacan y están conscientes de las diferentes problemáticas que tiene una madre. Paula Barragán Gutiérrez, directora de Ecosistema de Talentos de Talent Network, tostuvo que el jacatón de Campus Party es una competencia de desarrollo de soluciones de base tecnológica a problemáticas que impactan a la sociedad y además fomenta el uso de las tecnologías avanzadas. Nuestro objetivo es impulsar el talento, o sea, todo campus está enfocado al desarrollo de talento y el jacatón es una forma práctica de desarrollar el talento. Y es una competencia porque los participantes eligen un reto. Salud está planteando problemáticas, educación está planteando problemáticas. Ellos eligen uno y comienzan a trabajar durante cuatro días para buscar desarrollar una solución de base tecnológica a esa problemática. A partir de distintos filtros se elegirán a los mejores para que vayan avanzando, reciban mentoría y al final se elija a un ganador por cada una de las áreas, los cuales competirán en la gran final del próximo domingo, que tiene una premiación de 300 mil pesos. Nosotros lo que nos encargamos es de atraer empresas que estuvieran interesadas en plantear un problema y en brindarles esa asesoría para que pudieran ser los líderes de cada vertical. Y este año contamos con muchas empresas que tienen como un alto interés en la innovación y en el desarrollo de talento, que son los que han estado acompañando a los participantes durante todo el jacatón. Con información de Iván Santiago Marcelo e imágenes de Enrique Romero, enviados Notimex.